Un lado de mi, un lado de mi, un lado de mi... ¡Shhh! Sí, porque... Yo ya no entendía venir. ¿Qué? Yo no lo tenía idea. Yo pensé que... Pensé que sabía... Yo igual. ¿Sabés que me llamó la atención cuando él me preguntaba, pero...? Gracias por ver el video.